Tres, dos, uno. Estamos en nuestro podcast número 23 y el tema de hoy es ¿Qué es el flipping inmobiliario y por qué es buen momento hacerlo? Evelyn, ¿qué es el flipping inmobiliario? Respóndeme tú, empezando por si consideras que hay una oportunidad de negocio muy fuerte en el flipping inmobiliario. El flipping inmobiliario siempre ha existido, pero son compras con el momento adecuado y con tus bienes raíces adecuados que te pueda ayudar. En Estados Unidos, obviamente, pues porque la tasa de casas nuevas y de casas de segunda prácticamente es lo mismo. La gente pues compra las casas a buen precio y le hace el flipping que es mejorarlas y revenderlas. Aquí en Panamá la gente no lo hace tanto, pero sí hay la oportunidad y la oportunidad se da cuando se pueden conseguir excelentes precios. Y es ahí su corredor de bienes raíces, Evelyn y Willion, le podemos decir Oye, acaba de salir tremenda oportunidad, ¿quieres comprarla? Ya sea para ti, para tu mamá, para revenderla, para hacerle flipping, para una casa que uso comercial la puedas convertir en un negocio. Hay muchísimas formas, así que sí es buen momento cuando las condiciones se dan. Ahora, en este momento que estamos, septiembre del año 2023, acercándose el cambio del gobierno en el 2024, este suceso de sube y baja de la economía cada cinco años es lo mismo, es predecible. Ahorita mismo, ¿qué está pasando? La economía, en cierta forma, se está contrayendo. ¿Por qué? Porque la gente dice, cambio de gobierno, no sé qué va a pasar, incertidumbre, si iba a comprar una casa, ahora me aguanto, si voy a hacer un negocio, ahora me aguanto. Esas son algunas personas que, digamos, es la mayoría. Las otras personas que no les importa este punto, obviamente, pues, tienen un respaldo de otras cosas que le da otro tipo de seguridad, pero si usted quiere hacer el flipping inmobiliario, este es un momento muy adecuado. La economía se contrae, salen las propiedades, salen las ofertas, pero hay ofertas y ofertas. ¿Qué sucede aquí en nuestra oficina? Los clientes que entienden perfectamente que los mejores amigos de ellos son el doctor, el abogado, corredor de seguros y el bienes raíces. ¿Por qué el bienes raíces? Porque llegan, se reúnen con nosotros, nos explican las necesidades que quieren, cuánto quieren invertir, dónde quieren invertir. Y probablemente esa necesidad no hay en este momento, pero va a salir. Y ellos nos dicen, cuando sale esto, avísame de primero. Y es allí donde usted se pueda apalancar de su mejor amigo el bienes raíces. Y ya se está acercando cada vez más y cada vez más ese momento donde las propiedades prácticamente las puede conseguir a un precio muy bueno, donde usted le puede hacer el flipping y revenderlas. Les doy unas informaciones de cómo hacer el flipping, porque el flipping tiene tres fórmulas. Y esto es algo que no todo el mundo lo sabe, pero sí puede entrar y sí le puede dar un gran provecho, que yo creo que ni tú tampoco lo sabes, las tres métodos de flipping. Está el flipping wholesale, el flipping wholesale es como decir, compro la casa en super remate a 100 dólares y la vendo a sí mismo de vuelta, no le meto un dólar, pero la voy a vender por 150 dólares. Ese es el flipping wholesale. Usted la compra y la vende así como está. Está el flipping intermedio, que el flipping intermedio, usted entra a la propiedad, la compra en 100 dólares, figurativo 100 dólares, y dice le voy a meter 25 dólares en remodelación para que la propiedad esté habitable. Entonces, esta propiedad que usted entra con 100, mete 25 y la transforma en habitable, entonces esta propiedad salta a 200 mil dólares. Bueno, 200 mil dólares, 200 dólares. 100 más 25 la puede vender en 200 dólares, para no ir números altos y no enredar. Entonces, este flipping intermedio, en el primero me estoy ganando 50. La compré y la me deshice de ella por ahí mismo, me gané 50. Ahora le meto 25, pero la vendo en 200 en el flipping intermedio, entonces me estoy ganando 75. Y el flipping premium es que usted entra a la propiedad. Comprada en un buen remate, en una super oferta. En una super oferta y usted la compró por 100, porque es la misma propiedad y venderla en tres formas. Igual, la compra por 100, la pone premium, le mete 50 dólares. Ahora tiene de costo 150, pero usted la va a vender por 300 dólares. Ya que sacaste el 100% de la inversión. 100%. En una usted se gana 50 dólares, en otra se gana 75 que la intermedia, y en la premium usted le saca 150 de ganancia. Entonces, esos son los tres métodos, son los tres métodos que usted le puede hacer flipping a una propiedad. Y todo con la asesoría del bienes raíces. Porque si usted hace un flipping que no es el adecuado. La propiedad se puede estancar. Se estanca y pierde plata. Entonces usted se desanima y le echa culpa a todo el mundo, menos a usted. Pero usted no utilizó las estrategias del bienes raíces. Porque yo, yo le puedo decir, mira, esa propiedad vale la pena que la compres en 100 dólares. Hazle el flipping premium. Métele 50 dólares, que yo sé que hay compradores en 300 dólares. Digamos, una propiedad que se compró en media o en clase alta. O una propiedad comercial que se liquidó por X o Y razón en un precio bajo. Pero sí sabemos que hay compradores que están dispuestos a pagar el precio. Porque la propiedad ya está bien, bien trabajada, con buenos acabados, que la persona lo va a pagar. Pero si usted lo hace en un lugar que nadie le interesa pagar 300 dólares allí, se la va a quedar y va a perder plata. Así que prácticamente es el flipping que usted puede hacer. Ese es el flipping. A mí me gustaría darle el datito a los clientes que de repente no lo saben, pero nosotros acá manejamos. Manejamos y para que sepa que de repente si a usted le interesa esta oportunidad de negocio, lo que es el flipping inmobiliario. Nosotros tenemos una lista de clientes premium inversionistas. Y hay muchas propiedades que llegan en oferta, en remate, que estas propiedades ni siquiera llegan al website, a las redes, a los portales y medios digitales que manejamos, sino que simple y sencillamente llegan directos a la base de datos de estos clientes. Y, por ejemplo, si a usted le interesa este tipo de negocio, póngase en contacto con nosotros, nos da su dato y nosotros lo tenemos en la base de datos y nos dice qué tipo de propiedad está buscando. Y cuando llegue, el primero en enterarse va a ser usted mucho antes de que esa propiedad llegue a redes. Pero lo usual es que no lleguen a redes. O sea, esas propiedades entran y usualmente por tarde, a los 15 días, están saliendo del inventario. Así que si le interesa, ya sabe, póngase en contacto con nosotros y lo sumamos a esa lista y nos deja saber cuáles son sus preferencias en cuanto a esas propiedades. Y al recibirlas de manera directa, nos vamos a comunicar con usted. Y de esa manera, usted se mantiene, uno, siempre al pendiente de lo que hay en el sector inmobiliario, pero a muy buen precio. O sea, como un outlet, pero de propiedades. Sí. Hagamos los ejemplos para que a la persona le sea también fácil ver los ejemplos propios que hemos hecho. Cliente, quiero un lote en la perla de Ronal. Quiero un lote en la perla de Ronal que tenga este precio. Todos los meses, llamando, chateando, todos los meses, todos los meses, todos los meses. Y todos los meses lo que hace ese cliente es estar en mi mente. Salió la propiedad y la propiedad desapareció. O sea, más nadie se enteró, solamente él. Cuando la propiedad me llegó a mis manos, oye, ve, llegó la propiedad que tú querías, es tanto, dale, ciérralo, se fue. Pero adivina qué hizo. Le hizo flipping a la tierra. No le hizo nada, no le puso cerca nada. Lo compró y lo revendió por ahí mismo. ¿Cuál fue su oportunidad de negocio? Uno, que tenía el capital para trabajar con dinero propio. O sea, que no necesita un financiamiento para la compra. Y como sabía que eso jamás lo iba a conseguir en ese precio, ni en esta ni en otra vida, lo único que hizo fue comprarla y la puso a la siguiente venta por el doble, porque sabe que la propiedad lo vale. Lo único, su tiempo de oportunidad era que tenía la información correcta, tenía la plata en el banco para comprar, y tres se aseguró 100%, o sea, sacó el 100% de la inversión y 100% de la ganancia. Solamente con, es básicamente una llamada, porque la información estuvo a tiempo. Así es, entonces esta persona hizo un flipping de un terreno donde lo compra a un precio guau, y era porque estaba ahí todos los meses recordándomelo, y no construyó casa, no hizo nada. Simplemente le hizo un flipping y la vendió a Dios. También para darle ejemplos de otras cosas, por ejemplo, hay personas que me dicen, quiero una casa o un apartamento que esté generando X en renta y que no me pase de tanto en estos lugares. Y adivinen qué, una persona me llama, me dice, oye, quiero salir de esta propiedad porque quiero hacer otra cosa, la voy a quemar en este precio. Bueno, claro que sí, te tengo comprador. Mira, salió lo que estaba buscando, tata, tata, ciérralo. La persona, uno, el vendedor, está contento porque puede salir de esa propiedad y usar el dinero en otra cosa que le va a rendir más, y la persona que la quería está súper contenta porque está comprando un precio por debajo de avalúo. Más bien la persona que lo compró hace años está perdiendo plata, pero no le importa. Entonces están todas las características. Compró un superprecio mucho más bajo que lo que compró la persona hace 10 años y viene con ingresos pasivos de alquiler. Así que esas también son oportunidades. Bueno, no es así que sea un flip en que la compré, pero en cierta forma es una propiedad que te la queda generando ingresos por un precio muy bueno. Porque la oportunidad es el precio de oferta que tiene la propiedad. O sea, sabes que tienes un avalúo alto y el precio de venta está por debajo de eso. O sea, no hay por dónde dudarlo. Si tienes la plata, cómpralo. Y encima si está produciendo y tienes un ingreso pasivo, es como jugar monopolio. Eso no hay que dudarlo. Así es, así es. Esa es un ejemplo que le puedo dar, por lo menos en la parte de residencia. Claro, la persona está en cualquier momento, dice, oye, yo la quiero vender al 50%. La puedes vender fácil porque ese es el precio mercado. Así que allí no hay pérdida por ningún lado. Pero ahora, si nos vamos a la parte comercial, también le podemos dar un ejemplo. Está el cliente que se dedica a la parte comercial y me dice, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Cuando salga esto, me avisa. Sale la oportunidad. No sale a website. No hago video. No hago podcast. Simplemente llamo a la base de datos que está específicamente buscando algo. Oye, salió lo que estaba buscando. Es tanto. Ciérralo. Y qué grandioso esta gran oportunidad que compra en un lugar que es difícil adquirir propiedades comerciales a un excelente precio y ya le tenía una franquicia para el local. Eso solamente se puede hacer con las personas que se dedican a bienes raíces 24 horas al día. Usted no lo va a encontrar en un periódico. Este tipo de propiedades no se encuentran ni en redes sociales ni en periódicos. Es simplemente... Yo creo que eso depende más. Es como de... Relaciones sociales. Relaciones sociales. Darle cariño a la persona que te pueda dar cariño de vuelta. ¿Me explico? Esa es la forma de lograrlo. Esto que voy a mencionar es simplemente como para ejemplificar, pero no es para hablar mal de nadie. Hay remates en bancos. ¿Cierto? Pero cuando nosotros vemos la lista de remate en bancos, son propiedades que son bastante difíciles de colocar. Pero las propiedades buenas ¿por qué no están ahí? Porque el banco ya se las colocó alguien que le pidió algo en específico. Entonces funciona igual con los bienes raíces. Exacto. Usted quiere algo especial, quiere trabajar, quiere ser... Que nosotros seamos sus mejores amigos y darles las mejores opciones a usted primero antes que los demás. Acérquese, conozcámonos, entendamos sus necesidades, que tarde o temprano lo suyo va a aparecer. Así que bueno, ese es el podcast de hoy, Flipping Inmobiliario y porque este es el momento adecuado para hacerlo ya.